Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la segunda sesión del día 2 de nuestro evento académico. Les recuerdo que vamos a tener una serie de actividades desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre. Una en la mañana y una en la tarde. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen. Vamos a tener algunos acuerdos para la sesión del día de hoy en la tarde. La primera de ellas es que el chat va a permanecer desactivado. Les pedimos por favor vayan anotando sus preguntas en la opción de Q&A que está disponible en la plataforma de Zoom y que está en la parte inferior de su pantalla. Es importante también que por favor tengan en cuenta que la grabación va a estar disponible la siguiente semana a partir del 6 de septiembre en nuestro canal de Elsevier Latam. Y bueno, pues la entrega del certificado vamos a enviarles también un correo de seguimiento, pero adicionalmente vamos a mostrar al final de la sesión el código y el link, perdón, el código y el link con el cual ustedes van a poder generar su certificado de asistencia. Si tienen algún problema con el audio, si tienen algún problema, no sé, por así decirlo, que no están escuchando nuestros ponentes, no están viendo la pantalla, por favor diríjanse a la página principal o a la ventana principal de Zoom y verifiquen su conexión a internet, por favor. Perdón, no te escuchamos. No, no te estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Ya te escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ana García y soy gerente comercial para Centroamérica y Caribe. Queremos agradecer la participación de nuestras ponentes del día de hoy, quienes nos apoyan con la charla denominada Caso de éxito en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en rankings de sostenibilidad. En esta ponencia nos compartirán su experiencia con las acciones claves para lograr la acreditación institucional y posicionamiento en los rankings. Les cedo la palabra a mi compañera Tatiana, quien modera la sesión y presentará a nuestras panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Como parte del equipo, yo me presento. Soy Tatiana Castro. Voy a ser la moderadora de la sesión de la tarde. Soy consultora de clientes para la región de Centroamérica y el Caribe. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Quisiera brindarle una pequeña introducción a nuestras ponentes, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a la señora Patricia Meneses. Ella es licenciada en Economía con énfasis en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como coordinadora del Programa Emprendedor del Tecnológico de Costa Rica, coordinadora de la Oficina de Vinculación, coordinadora de la Subcomisión Interuniversitaria de Indicadores para la Investigación de las Universidades Públicas y coordinadora del Seminario Académico al Tec 2021. Actualmente, la maestra Patricia es miembro de la Comisión Interuniversitaria de Indicadores de Investigación. También hace parte de la Comisión de Movilidad Internacional del Tec. Y bueno, hace parte del equipo en temas de visibilidad de la investigación y repositorios. Adicionalmente, de ser parte del grupo de trabajo de impacto en universidades relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, vamos con la señora Topiana Fernández. Ella es licenciada en Administración de Empresas y posgrado en Administración Universitaria. Es colaboradora del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde hace 28 años. Fue directora de la Oficina de Planificación Institucional del año 2011 a 2019. Y adicionalmente, o actualmente, es la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este año publicó el libro Ciencia y Tecnología Aplicada, el TEC Marcando Tendencias hacia el Cumplimiento de los Objetivos y las Metas de la Agenda 2030. También nos acompaña Raquel Mejías, quien trabaja para la Universidad de Gestión, perdón, para la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral del Tecnológico. Es ingeniera ambiental, es estudiante de la maestría de Administración de Ingeniería Electromecánica. Y cuenta con experiencia en implementación de programas de gestión ambiental. Eso es muy importante porque nos van a comentar un poco de un proyecto que ellas tienen actualmente. Y adicionalmente, ella ha participado en el desarrollo de proyectos de gestión de residuos sólidos, educación ambiental y movilidad sostenible. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Evelyn Solano, quien es la licenciada de Administración de Empresas del TEC. Con énfasis en mercadeo, ella trabaja en la Oficina de Comunicación y Mercadeo del TEC como gestora de contenidos. Y eso vamos a verlo más adelante. Ellas nos van a mostrar una herramienta bastante interesante. Y ella es colaboradora en los grupos de visibilidad académica y objetivos de desarrollo del TEC. Entonces, agradecemos el apoyo, agradecemos la asistencia. Yo ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para que las panelistas puedan compartir su presentación. Y bueno, pues bienvenidos a esta sesión, que es un caso de éxito que queremos compartir con ustedes a nivel regional. Ya vemos la pantalla. Perfecto. Ya estamos viendo sus pantallas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para nosotras un placer compartir con ustedes la experiencia del caso del Tecnológico Costa Rica en la participación de los rankings en sostenibilidad. Durante la presentación pretendemos que ustedes conozcan un poco del TEC, del contexto a través de un video que vamos a proyectar. Además, mencionaremos las generalidades de los rankings de sostenibilidad y las posiciones en ellos. Así como las claves del éxito, como les mencionó Tatiana, con algunas buenas prácticas para alcanzar estas posiciones. Y también mencionaremos sobre la recopilación y la publicación de las acciones que realiza la universidad en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, ahora vamos a ver un video en el que mostramos quiénes somos como institución y cuáles son nuestros ejes de acción. Institución Beremérita creada en 1971, dedicada a la docencia, la investigación, a la tecnología y ciencias conexas. Somos una de las cinco universidades públicas de Costa Rica y la más importante en el área de ciencia y tecnología de Centroamérica. Nuestro país posee casi el 6% de la biodiversidad mundial, siendo el país con mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado de territorio. En el TEC, trabajamos en una cultura de mejora continua, en donde la evaluación y control de las políticas y estrategias de desarrollo sostenible son permanentes, convirtiéndonos en un modelo a nivel nacional y regional. El fortalecimiento de la agroindustria, la utilización de energías renovables, el manejo inteligente de desechos orgánicos, son solo algunas de nuestras acciones para minimizar y prevenir el impacto negativo sobre el ambiente. Contribuimos con el desarrollo integral del país, mediante la formación de profesionales líderes, la investigación e innovación tecnológica y una estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos, adecuándonos constantemente a las necesidades de nuestro entorno. Estamos comprometidos con la edificación de una sociedad más solidaria, incluyente y respetuosa de los derechos humanos y del ambiente. Ofrecemos programas académicos en bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, en las áreas de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias económicas y administración, y educación y tecnología. Respondemos a las necesidades productivas del país. Somos el principal formador de la fuerza de trabajo en el campo de la ciencia y la tecnología. Nuestras carreras en ingeniería son las de mayor demanda por parte del sector productivo, declaradas por CINDE. Muchas de nuestras carreras están acreditadas en Cartago, San Carlos y San José, por reconocidas agencias nacionales e internacionales. Muchos de nuestros estudiantes e investigadores reciben cada año destacados reconocimientos nacionales e internacionales. 99% de nuestros graduados tiene trabajo. Nuestros graduados obtienen trabajo en muy corto tiempo, recibiendo ofertas incluso antes de finalizar su carrera. Desarrollamos investigación y brindamos servicios en gestión agroindustrial, biotecnología, química y microbiología, computación, vivienda y construcción, administración de empresas, protección ambiental, investigación en innovación forestal, sistemas modernos de manufactura, ingeniería en materiales y agricultura sostenible. Somos pioneros en la estrategia de desarrollo económico local, con los proyectos de Zona Económica Especial Cartago y Zona Económica Especial Región Huetar Norte, que en coordinación con el gobierno, las empresas e instituciones académicas, busca promover la inversión y la generación de empleo de calidad. Apoyamos a estudiantes, profesores e investigadores para obtener becas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Nuestros campus universitarios son Sede Central Cartago, Centro Académico San José, Sede Regional San Carlos, Sede Interuniversitaria Alajuela y Centro Académico Limón. Nuestras sedes están equipadas con laboratorios y campos de práctica que permiten que los estudiantes realicen sus tareas exactamente en las mismas condiciones que en el sector productivo. Nuestros campus están rodeados de espacios para practicar deporte y actividades multiculturales. Somos la universidad del futuro, comprometidos con la excelencia, la investigación aplicada y el impacto social, económico y ambiental de la ciencia y tecnología. El TEC en busca de la transparencia, la rendición de cuentas y de algún modo medir su impacto participa en algunos rankings a nivel internacional, entre ellos los que destacan sostenibilidad, por ejemplo Green Metrics y el ranking de impacto de universidades en los objetivos de desarrollo sostenible de Times Higher Education. En cuanto al ranking de Green Metrics, el TEC tiene tres años consecutivos de participar, siendo la posición del 2020 el puesto 138 de 912 universidades participantes. En la presentación pueden ver las áreas que abarca este ranking y en las etiquetas surquesa las posiciones que tiene el TEC en cada una de ellas, así como la cantidad de puntos obtenidas del total correspondiente. Destacan, por ejemplo, el presupuesto que se dedica a investigación en sostenibilidad y también la cantidad de cursos de la oferta académica que tienen que ver con esa temática. También destaca la construcción sostenible, garantizar espacios verdes, la gestión del recurso hídrico, el manejo integral de residuos, la generación de energía a través de puentes renovables y el manejo también de las emisiones de gases con efecto invernadero, así como el incentivo en la movilidad sostenible. Ahora la compañera Patricia nos va a compartir sobre el ranking de impacto de las universidades en los objetivos de desarrollo sostenible. Buenas tardes a todos los oyentes que están acompañándonos en esta tarde. el TEC decide participar en el ranking de impacto de las universidades en los ODS justo el año pasado. O sea, solo hemos participado en la última edición y esto lo hacemos porque encontramos que hay coherencia entre el quehacer de la institución como lo vamos a ver más adelante y lo que está valorando este ranking. Una vez que nosotros tomamos la decisión de participar en este ranking nos dedicamos a buscar la estrategia de abordaje y como ustedes conocerán en este ranking se puede participar solo si se envía información de los indicadores de al menos cuatro de los ODS. Entre ellos uno indispensable es el ODS 17 que es el de alianzas para el cumplimiento de los objetivos. para la selección de estos ODS de cuáles ODS eran los que íbamos a participar y después de conocer la metodología nos dimos cuenta que el componente de investigación tenía un peso bien importante dentro de la valoración que hacía este ranking en el impacto de las universidades. Que esta valoración dentro de cada ODS más o menos podían andar alrededor de una cuarta parte de lo que sería el valor total. Es por esto que nos dedicamos entonces a investigar cómo estaba la situación de la investigación del TEC alrededor de cada uno de estos ODS. Y consideramos entonces las consultas que ya antes había diseñado el SEBIER con Times Higher Education para este ranking. Esos querings o esas consultas nos iban a permitir identificar las publicaciones que estaba haciendo la universidad en cada uno de los ODS dentro de las revistas que son indexadas en Scopus. Así con esto corrimos las consultas y obtuvimos la el no me pasa la la filmina Ebe puedes ayudar por favor pasando la otra filmina por favor después de hacer ese tuvimos después de hacer el análisis de la investigación pudimos obtuvimos esta tabla en la cual podíamos conocer cuáles eran nuestras publicaciones en Scopus alrededor de cada ODS y cuál era la citación asimismo cuáles eran las publicaciones que tenían el mayor índice de citación con base en esta tabla pudimos entonces seleccionar los seis ODS en los cuales nosotros íbamos a participar estos ODS obviamente corresponden a las primeras publicaciones estos estos ODS me pueden pasar me pasa la lámina por favor gracias estos estos seis ODS son hambre cero salud y bienestar agua limpia y saneamiento energía accesible y no contaminante acción por el clima vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos este como les mencioné era obligatorio para todas las universidades que queríamos participar sobre estos siete ODS se envió información para cada uno de los indicadores que lo componen y esto de acuerdo a la valoración que hizo Times Higher Education obtuvimos las mejores calificaciones en estos tres ODS en el dos que era hambre cero en el quince que es vida de ecosistemas terrestres y en el seis que es agua limpia y saneamiento en dos obtuvimos de más de cuatrocientos universidades que participaron una posición de cincuenta y cuatro esta valoración que hizo el ranking de los cuatro mejores de los tres mejores ODS mejor evaluados y el diecisiete nos permitió tener un puntaje de desempeño de la universidad en el dos mil veinte de un sesenta y siete por ciento lo cual nos dio una posición en el ranking mundial de impacto en los ODS de las universidades en el rango entre trescientos uno y cuatrocientos de mil ciento setenta y un universidades que participaron y a nivel nacional nos permitió ser una de las dos universidades que están participando en el ranking somos la la universidad de Costa Rica y el tecnológico somos las dos universidades que participamos en este ranking la siguiente ahora si analizamos el desempeño que tuvo el tecnológico en cada uno de los ODS vemos que en hambre cero la mayor el mayor puntaje lo tuvimos por la cantidad de graduados que tiene el tecnológico en el área de agricultura como lo vimos ahora en el video ahí pudimos ver cómo tenemos varias carreras e incluso ingenierías en agricultura que permiten una cantidad importante de graduados que aportan a este sector eso hace también que nuestro aporte y nuestra proyección al sector agropecuario sea muy importante y por eso la segunda valoración y también la importancia o el rol que ha tenido la universidad de sensibilidad hacia los estudiantes nuestros sobre todo aquellos con escasos recursos aprovechándoles de becas alimenticias para que no pasen hambre también en ecosistemas en vida de ecosistemas y terrestres también nos está dando una importante valoración las acciones en eliminación de residuos en el suelo en agua limpieza y saneamiento todo lo que la universidad viene haciendo en agua en la comunidad el uso de esta y el uso que está haciendo del agua cada vez usando menos y con una utilización mucho más consciente en energía accesible y no contaminante lo que es justo lo que nos mencionaba anteriormente Raquel todo lo que viene siendo la universidad en el campo de energías alternativas y en el en el en el perdón en el de acción en el clima es lo que vamos a lo vamos a ver más adelante es el compromiso de la universidad con el carbono neutralidad y en alianzas para lograr los objetivos algo importante que ha venido desarrollando el TEC es la divulgación que está haciendo de las acciones que viene desarrollando relacionadas con los ODS que se está haciendo a nivel público en web como lo veremos más adelante con nuestras compañeras que me seguirán la siguiente seguidamente anterior la anterior seguidamente nuestra compañera Tatiana nos va a hablar un poco más en detalle junto con Raquel y Evelyn de cuáles son esas acciones o claves que hicieron que el tecnológico lograra esas posiciones tan importantes en estos rankings muy buenas tardes a todos y a todas un gusto saludarles muchas gracias por la invitación procederé a vamos a ver tengo el control de la diapositiva Evelyn todavía no tengo el control gracias uno de los elementos más importantes factores claves del éxito para que el tecnológico pues esté alcanzando esa posición en los rankings de sostenibilidad quizás es la línea que tiene nuestro marco estratégico con los objetivos de desarrollo y nos referimos al marco estratégico a la misión a la visión a los fines y principios que cuenta nuestra institución y la siguiente gráfica lo que muestra es una alineación con temas comunes de los objetivos de desarrollo en donde investigación formación integral innovación igualdad de oportunidades justicia social ambiente derechos humanos extensión y desarrollo al país han sido temas cruciales y que es con nuestro aporte que podríamos estar contribuyendo a ello dentro de estos factores también comentarles que la asamblea institucional representativa del tecnológico que es el órgano tomador de decisión de más alto nivel en el año 2012 dio por aprobados unos ejes del conocimiento estratégico por el cual guiar la acción de docencia investigación y extensión en cumplimiento con la misión y aporte a la sociedad entonces lo que se va a presentar a continuación es como esos ejes de conocimiento se alinean a los objetivos de desarrollo el primer eje es el eje de alimentos comprende todas aquellas acciones relacionadas con la generación y utilización de conocimiento y tecnología dirigidos a la producción conservación transformación distribución y consumo de distintos tipos de alimentos con una adecuada gestión de procesos y promoción alimentaria desde una óptica empresarial social y ambiental por lo que este eje de conocimiento lo relacionamos con el objetivo 1, 2 y 12 el segundo eje es el de salud este eje se enfoca en las capacidades esfuerzos y recursos del TEC para dar soporte tecnológico a la medicina humana y veterinaria este se combinan pues los principios y herramientas de la ciencia y tecnología para la creación de conocimientos bienes prestación de servicios aplicados a problemas planteados por el complejo panorama pues actual de salud y estar relacionado con el objetivo 1, 2 y 3 el eje de cultura este eje comprende todas las actividades académicas y estrategias recursos pedagógicos y otros medios teniendo como norte el rol de la cultura en la estimulación y promoción del desarrollo y ejercicio pleno y consciente de un pensamiento crítico reflexivo y asertivo sobre la ciencia y tecnología con responsabilidad social entonces también es una forma de vinculación con universidad sociedad y lo alineamos al objetivo 4, 5, 6 16, 12 11 y 10 seguimos por uno de los ejes de conocimiento como más amplio a nivel de relación y que es el de hábitat y comprende todas aquellas actividades relacionadas con los espacios vitales en los que los seres vivos interactúan y desarrollan todas sus actividades así como en el entorno las redes en las que se articulan y comunican estos espacios esta la relacionamos con el objetivo 4, 8, 9 el objetivo 11, 13, 14 y 15 y 17 el eje de conocimiento de energías comprende las actividades académicas relacionadas con la tecnología de generación transmisión distribución distribución almacenamiento y uso eficiente de la energía y con énfasis en el uso de las energías renovables energía lo tenemos relacionado con el 7 el 12 el 13 y el 17 industria es este eje abarca el sector económico asociado a la producción de bienes y prestación de servicios dentro de una economía incluyendo los cuatro sectores que componen la industria moderna el sector primario que se ocupa de la extracción de recursos de la tierra como industrias agropecuarias forestales mineras entre otras el segundo que sería el que se encarga de procesar estos productos o recursos en las industrias primarias que sería refinería construcción manufactura entre otros el terciario que cubre la oferta de servicios entre ellas ingeniería turismo medicina entre otros y el cuarto que involucra la investigación en ciencia y tecnología para atender esos tres anteriores y el último eje acordado en el año 2012 que todavía no estaban los ODS pero teníamos una visión al respecto es agua y comprende todas aquellas acciones relacionadas con el recurso agua como fuente de energía consumo humano tecnología de saneamiento y actividades económicas como la producción de alimentos los servicios ambientales la salud y sus usos industriales y también abarca la prevención y manejo de desastres naturales causadas por este recurso y lo tenemos asociado al objetivo 6 al objetivo 12 y al objetivo 13 continuando con el segundo factor clave del éxito le doy la palabra a Raquel muchas gracias otra clave disculpe gracias otra clave para el éxito es en la participación de los rankings es el tema de la gestión de las emisiones de gases con efecto invernadero a través de la participación por ejemplo en el programa País Carbón Neutral del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica esta certificación se obtiene aplicando la norma ISO 14.064 y en el 2017 el campus central fue el primer campus en recibir esta certificación carbono neutral de hecho el primero a nivel nacional en el 2018 se unió el campus de San José y en el 2020 empezamos el trabajo en el campus de San Carlos sin embargo este está pendiente de verificación también identificamos como buena práctica el establecimiento del plan maestro que es un documento que marca del 2020 al 2035 cómo va a ser el desarrollo de la institución a nivel de infraestructura entonces por ejemplo en la presentación podemos ver el mapa tenemos acá marcadas en verde las áreas que se destinaron a los corredores biológicos que son áreas de conservación en los que realizamos actividades de reforestación y seguimiento también de la flora y fauna existente generando un inventario para también medir el impacto que tiene esta medida los corredores biológicos aportan o bueno significan aproximadamente el 30% del área del campus además este plan maestro tiene normatividad en cuanto a construcción sostenible trae para la parte constructiva y también de remodelación los aspectos a tomar en cuenta en el manejo de residuos en movilidad sostenible etcétera hablando de movilidad sostenible la siguiente acción o clave verdad para el éxito que identificamos son las acciones que realizamos para incentivar la movilidad sostenible por ejemplo se disminuyó el límite de velocidad de los vehículos dentro del campus y además se demarcó el carril compartido para las bicicletas esto con la ubicación de más parqueos incentiva que funcionarios y estudiantes se puedan mover con ese vehículo dentro del campus sin tener problemas de seguridad o de temor al recorrerlo en bici también la universidad cuenta con un laboratorio de vehículos eléctricos que forma técnicos en la mecánica de reparación de estos vehículos y también desarrolla más proyectos de investigación al respecto por otra parte se desarrolló un sistema de préstamo de bicicletas automatizado que vamos a ver un video que nos explica más cómo es que funciona Hola estudio en el tecnológico de Costa Rica el campus central es como vivir en una pequeña ciudad de 40 kilómetros de carretera 40 edificios y unos 8000 estudiantes estas bicis las bicitec me encantan tiene su propio candado y está chivísima es un candado de quinta generación diseñado y construido en el TEC por un super equipo de funcionarios y estudiantes es un proyecto sostenible que abarca el aspecto social y económico por lo que se genera un impacto super positivo en los que podemos optar por usar bicitec nos da esa sensación de felicidad que recorre el cuerpo y nos ayuda a mantenernos físicamente activos aquí en el TEC nos enseñan con el ejemplo integrando proyectos innovadores y de bajo impacto ambiental muy orgullosa puedo decir que contamos con las capacidades para desarrollar tecnología que aporte el crecimiento económico y sostenible del país aquí en el TEC nos permiten siempre ser parte importante y aportar nuestro conocimiento en el TEC tanto funcionarios como estudiantes compartimos el mismo sueño y es convertir a Costa Rica en el primer país carbono neutral bien ahora nos va a compartir sobre algunas acciones de agricultura sostenible buenas tardes yo voy a comentarles sobre las acciones como les decía Raquel en el área de agricultura sostenible cuenta con diferentes graduados a nivel de grado y por grado en el área de agricultura asimismo participa en la red de pérdida o sea licencia de pérdida y desperdicio de alimentos la cual fue conformada desde el año de 2014 y tiene participación del sector público el privado la academia así como la participación de los ciudadanos a continuación vamos a ver un video donde el TEC crea una tecnología que ataca las enfermedades en los cultivos la cual es una alternativa de producción agrícola que reduce el uso de agroquímicos y además beneficia tanto al ambiente como al consumidor final en el tecnológico en los últimos 10 años se ha desarrollado investigación en la cual consiste en buscar alternativas de producción agrícola esto con que objetivo para bajar la aplicación de agroquímicos que hacemos agricultores en sus hortalizos o diferentes cultivos como lo hacemos por medio de la aplicación de microorganismos biocontroladores estos microorganismos lo que hacen es combatir enfermedades en diferentes cultivos en los cuales el agricultor no va a aplicar tantos productos químicos y estos productos pueden ser un peligro para el medio ambiente el agricultor y el consumidor final lo que vemos aquí es un hongo en un sustrato y arroz es una forma artesanal de producirlo para un agricultor ocuparía 16 bolsas de este sustrato por hectárea el paso que nosotros hicimos con la empresa agrícola PISIS es llegar a obtener este producto en el cual con 250 gramos el puede aplicar para una hectárea esto conlleva a que no hay peligro de contaminación ni ambiental ni para el público en general en la parte de los programas de apoyo estudiantil el TEC cuenta con diferentes programas el primero de ellos son las becas para estudiantes como se puede visualizar en el siguiente mapa la cobertura de las becas está prácticamente en todo el país si bien existe una concentración en el gran área metropolitana de nuestro país abarca la cobertura de los 82 cantones que conforman Costa Rica como podemos ver en el siguiente gráfico la cantidad de becas otorgadas con el transcurrir de los años ha ido en crecimiento para el año 2020 el monto invertido en becas fue aproximadamente de 3 mil millones de colones asimismo para ese año la cantidad de estudiantes becados fueron aproximadamente 6 mil 800 estudiantes los cuales representan un 60% de la población estudiantil la cual está conformada por aproximadamente 11 mil estudiantes de ese 60% de los estudiantes becados al menos el 30% de esos estudiantes pertenecen a estudiantes que tienen un desarrollo económico bajo o muy bajo asimismo entre otros programas están las becas para alimentación en la cual el estudiante solo cubre el porcentaje correspondiente a la materia prima de los alimentos y no así al costo de la mano de obra además es importante destacar que el costo de estos alimentos está libre de impuestos otro tipo de programa el cual apoya el TEC a los estudiantes es un TIP-TEC o un Kinder para los estudiantes que son padres de familia para que puedan continuar sus estudios este TIP-TEC permite que una vez el estudiante salga pueda ingresar a la escuela y además le brinda los alimentos durante su permanencia en las instalaciones cabe destacar que el TEC es la única universidad de Costa Rica que cuenta con un programa de becas en beca préstamo la cual le facilita un aporte económico a los estudiantes para el pago de los derechos de estudio y para otras actividades relacionadas y la cual el monto correspondiente al préstamo el estudiante empieza a cancelar en diferentes tractos a partir de los seis meses de graduado asimismo contamos con programas de acompañamiento en el área cultural y deportiva para el bienestar de la salud física y mental de los estudiantes más aún en estas épocas de pandemia en la cual hay un acompañamiento en la parte cultural y deportiva con los programas de formación complementaria y en la parte psicológica con atención especializada asimismo existen programas de atención de la salud reproductiva para la prevención de embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y programas de apoyo a la drogodependencia les cedo la palabra a la compañera Tatiana para que pueda continuar con la exposición voy a compartirla desde mi pantalla usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo creo que ya puede compartir pantalla gracias voy a compartir en estos momentos les agradecería si me indican si ya estoy proyectando la segunda pantalla estamos viendo la página del TEC perfecto bueno muchas gracias otra de las de los factores claves del éxito que ha tenido en los rankings sobre sostenibilidad es el procesamiento recolección procesamiento y divulgación y visualización de la información que tenemos de los aportes que el tecnológico hace en cumplimiento con los objetivos de desarrollo yo voy a mostrar esto voy a hacer toda la demostración y luego les doy la ruta para que ustedes puedan ingresar bueno esta visualización gráfica es interactiva por lo tanto le va a permitir a cualquier persona que esté en ella hacer los filtros correspondientes y revisar la información que es más de su interés incluso esta presentación tiene una serie de filtros según los filtros la presentación se va a estar movilizando y reflejando la información correspondiente por ejemplo uno de los filtros es el eje del plan nacional de la educación superior en el cual está en este conjunto de acciones relacionadas y si marcamos uno bueno son cinco docencia extensión gestión vida estudiantil e investigación y si marcamos ven como la información se va a actualizar inmediatamente en cantidad de acciones y también en lo que son los objetivos de desarrollo el cual alcanza tenemos también opción de desagregarlo por campus o centros académicos con que cuenta la institución también tenemos posibilidad de mostrarlo según las dependencias que nutrieron de información para este informe interactivo tenemos tres años específicos 2018 2019 2020 de estar proporcionando información al CONARE al MIDEPLAN y bueno también esto llega a la ONU del conjunto de acciones que hace nuestra institución en cumplimiento con los objetivos de desarrollo tenemos reportado del año 2018 al 2020 3.519 acciones como ustedes ven acá aportamos al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo del cual es de esperar que educación de calidad sea el objetivo que tenga más cantidad de acciones por el que hacer que nos compete a nosotros voy a mostrar un momentito cómo hemos venido creciendo en cuanto al reporte de acciones del año 2018 se reportaron 625 acciones al 2019 se reportaron 1.198 acciones y para el seguimiento que se le hizo a las acciones del año 2020 se reportaron 1.696 acciones voy a irme concentrando en el dato más reciente que es el año 2020 para guiar todo el resto de la exposición de estas 1.696 acciones como verán nos enfocamos al objetivo 4 mayoritariamente con 308 acciones objetivo 8 trabajo de centro y crecimiento económico con 151 acciones producción y consumo responsable con 147 industria innovación infraestructura con 145 salud y bienestar con 133 no voy a leer todas pero ustedes pueden ver que todas tienen un conjunto de acciones y voy a mostrar también un aspecto que nos afectó 2020 no solo a nuestro país sino a nivel mundial que es la pandemia de esos 1.696 acciones 411 acciones concretas se realizaron para atención de la pandemia sea en forma directa o indirecta desde aspectos de gestión como por ejemplo suspensión del ámbito laboral físico se hizo teletrabajo pero entonces los choferes por ejemplo ayudaban al ministerio de salud a repartir medicamentos en las casas de personas con que tenían COVID hasta como algunas aplicaciones especiales tecnológicas y demás que pudieron apoyar el cumplimiento de la perdón la afectación de pandemia algo interesante de estas 411 acciones es que el objetivo ven como toma vida se mueve de acuerdo a la necesidad que tenemos y de esas 411 acciones 66 dirigidas a trabajo de centro y crecimiento económico existieron 66 propuestas en donde se apoyó principalmente al sector de pequeña industria las pymes y sectores agrícolas y también poblaciones indígenas para solventar a través de ideas sobre innovación emprendimiento y algunas otras ideas de cómo enfrentar la crisis económica producida por pandemia entonces se ve reflejado acá el acompañamiento que se dio a diferentes comunidades también a nivel de salud y bienestar pese a que tenemos solo dos carreras enfocadas en el ámbito de la salud que es seguridad laboral higiene ambiental y dispositivos médicos en realidad muchas escuelas se apuntaron al desarrollo de aplicaciones o equipos tecnológicos que mitigaran la afectación causada por el COVID 64 en total educación de calidad 50 por medio de capacitaciones entre otras entonces vemos cómo aquí esto tiene su movimiento algo interesante con respecto a esos dos objetivos en el año 18 y 19 2019 no teníamos la afectación de pandemia y vean cómo salud y bienestar y crecimiento económico eran los objetivos que estaban en posición sexta y séptima en cantidad de acciones ocurrió el 2020 con la situación de pandemia y vean entonces cómo estos objetivos ya pasan en forma prioritaria a la gestión institucional ¿verdad? entonces del total de 1696 acciones vean que el objetivo 8 se desplazó que antes estaba de séptimo lugar ahora está en un segundo lugar producción y consumo responsable en tercero industria y salud en cuarto y quinto voy a hacer la demostración de lo general a lo particular dentro de esto general sabemos que existe una agenda 2030 en esa agenda 2030 existe un plan de acción materializado en metas concretas para el cumplimiento en 169 metas específicas para el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo nuestra institución en términos generales perfectamente vean que aquí está una gráfica por cada uno de los objetivos y también una gráfica por cada una de las digamos el comportamiento composición de las metas de acuerdo a la cantidad de acciones realizadas por cada meta si nosotros por ejemplo es escogemos una de las metas que es la 4-4 al ser una universidad esta salió con la 4-4 sale con la mayor cantidad de acciones 131 acciones concretas de aquí al 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo el trabajo decente y el emprendimiento y hay otra meta que también es una de las digamos es la tercera que tiene mayor cantidad de metas es industria innovación infraestructura donde dice 9-5 aumentar la investigación científica y mejorar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales de todos los países en particular los países en desarrollo entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente desde aquí al 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de hecho aquí incluso hasta incorporamos el dato en I más D que realiza que tiene la institución que invierte en la institución estos filtros se pueden hacer por las dependencias o en contribución de pandemia o por campus o en los demás filtros que les mostré la siguiente gráfica lo que muestra es como de los 1.696 proyectos o acciones o programas el 47% está en el eje del plan nacional de la educación superior de investigación con 799 acciones extensión con un 18% con 302 acciones gestión con un 14% 248 acciones docencia con 214 y vida estudiantil con 123 llama la atención por ejemplo con los proyectos para atención a la pandemia como más bien sube la extensión de nuestra institución hacia el sector beneficiario con 175 proyectos equivalente a un 43% de los proyectos específicos para atención de pandemia investigación en un segundo lugar quitamos el filtro para cuando ustedes desean hacer consulta a través de un borrador o marcando desmarcando la opción que marcamos están aquí los ejes del plan nacional y también aquí están los 17 objetivos de desarrollo algo importante que no mencioné hay una etiqueta negra que permite visualizar cuando los gráficos son muy pequeños y permite visualizar la información en la gráfica anterior es importante mencionarlo cuando ustedes se posicionen en una de las gráficas la etiqueta negra les va a describir todo el contenido de la graf digamos de la barra en la que estemos en la gráfica esto no solo para describir el contenido de la gráfica sino porque hemos hecho esta visualización con algunos aspectos de accesibilidad a poblaciones no videntes de tal forma que su lector va a leer el contenido de esa etiqueta le va a decir usted está en la hoja acciones del texto según objetivos le va a leer la etiqueta en cantidad de acciones los filtros el objetivo y también la meta en la que se encuentra así la población no vidente podría a través de su lector de texto tener pues un panorama completo de lo que le realiza nuestra institución en cumplimiento con los objetivos de desarrollo esa gráfica que les presento a continuación está agrupada por dependencia y vemos que es un diagrama de Pareto el famoso diagrama 80-20 de Pareto en donde el 80% de las acciones realizadas o reportadas en el año 2020 1696 el 80% de estas acciones las ejecutaron 21 dependencias importante mencionar y Patricia lo mencionó en algún momento en el ranking de ODS el gran apoyo que se le da al sector agro vean como agronegocios es la escuela que tiene mayor cantidad de acciones 174 seguido de biología con 143 química con 111 la gestión ambiental la unidad de gestión ambiental y seguridad laboral que representa Raquel que nos acompaña con 110 acciones forestal con 104 administración con 104 entonces aquí tienen ya sea bueno la gráfica no permitía poner todos los nombres pero los tienen también acá en esta en esta tabla que se está mostrando importante mencionar que como les decía según el filtro esto va a reflejar la información respecto a ese campus entonces aquí va a reflejar las instancias correspondientes al campus local por ejemplo de San Carlos que estoy marcando bien continúo con esto esto ha creado en todo este proceso de sensibilización ha creado una competencia sana entre las dependencias porque dicen bueno pero es que yo también hago cosas bueno no las hemos reportado entonces se sienten motivados en reportar la la siguiente diapositiva es quizás la más robusta porque ya partimos de lo numérico a lo cualitativo tenemos en este en este desplazamiento a los 17 objetivos de desarrollo del cual estos se concretan en metas las metas en acciones las acciones tienen un responsable que es el contacto coordinador de dicho proyecto programa o acción el correo electrónico porque consideramos que esto puede ser una vitrina no solo institucional sino nacional e internacional se pueden establecer alianzas a través de correos electrónicos la escuela tenemos el ORSID del investigador o investigadora y también tenemos evidencia entonces voy a proceder a ir haciendo algunos ejemplos voy a nada más a permitirme hacer incluso un ejemplo general para que ustedes vean nuestro aporte por ejemplo al sector agro yo voy a escoger las escuelas que representan el área de conocimiento de recursos naturales agronegocios agricultura iba sumando los esfuerzos agronomía voy a mostrar también ciencias naturales y exactas voy a marcarla voy a marcar también ingeniería forestal y voy a marcar ingeniería ambiental y biología en resultados concretos tenemos 524 acciones realizadas para atención del sector agro esto es importante porque el 31% de las acciones reportadas son exclusivamente para atención de ese sector entonces aquí ustedes pueden encontrar las metas relacionadas o también las acciones concretas entonces me permití también hacer ese filtro para que ustedes vieran cómo podríamos incluso hacer alguna búsqueda bueno aquí tengo incluso una pérdida vamos a ver bueno podemos más bien ver estas dos voy a proyectar una de ellas por ejemplo tenemos dos secciones al respecto pero en lo que es las instancias correspondientes aquí es que hice un filtro en donde por ejemplo de esas dos secciones escogí solo una por ejemplo nuestro país coordina o nuestra institución coordina la red costarricense para disminución de pérdida y participación en la red latinoamericana y del caribe para disminución de pérdida y desperdicio de alimento esta es una pequeña descripción ustedes tienen el contacto pero por ejemplo en la evidencia nosotros mostramos un poco más de información ya sea un video una noticia publicada por nuestro medio hoy en el TEC o también publicada por el periódico este periódicos nacionales también tenemos acceso a documentos acceso a algunas publicaciones entonces vean por ejemplo reducir la pérdida y desperdicio de alimentos gran compromiso del TEC y aquí para el interesado en ese proyecto o en esa participación podría ampliar un poco más de información al respecto y poder comunicarse con la persona que está encargada incluso en algunas noticias tienen algunos apartados también relacionados con el tema voy entonces a quitar el de lo del sector agro vamos a quitar también el filtro de acciones institucionales por ejemplo se ha mencionado acá carbono neutralidad podemos buscarlo acá en carbono neutralidad tenemos varios aspectos la certificación de carbono neutralidad pero voy a irme al sistema de gestión de carbono neutralidad del TEC este sistema de gestión de carbono neutralidad se dio seguimiento al sistema de gestión de carbono bajo lo que establece la norma para demostrar la carbono neutralidad este también bueno ya tenemos implementado esto en los campos de Cartago San José San Carlos entre otros somos una universidad 100% carbono neutralidad un proyecto poder reflejar los objetivos a los cuales se alineó y aquí a las metas según disposición incluso que tenemos a nivel nacional podemos estar vinculando una actividad a diversas metas porque el contenido y la amplitud de un programa proyecto o actividad puede ser que cubra algunas metas entonces vean que acá viene el responsable y por ejemplo en la evidencia podemos abrir específicamente la página en donde hay información sobre carbono neutralidad que tiene nuestra institución entonces viene este todo el plan de carbono neutralidad bueno estas dos imágenes ya ustedes las conocieron en la presentación que les presentó Raquel pero acciones concretas y aquí específicamente digamos están las acciones que está realizando la institución en términos de carbono neutralidad eso es a modo de ejemplo podríamos también incluso poner lo que es el manejo de residuos vamos a ver si esta palabra es más corta bueno tenemos diferentes acciones en cuanto al manejo de residuos tenemos coordinación del manejo vamos a poner este el control de manejo tenemos un programa una de manejo de residuos institucionales denominado MADI entonces ellos lo que tratan es de dar seguimiento al servicio contratado de recolección y transporte de residuos valorizables los puntos de separación los centros de acopio etcétera y podrían estar revisando información que sea más de su interés con esta pequeña demostración voy a irme un poco finalizando la exposición tenemos en estos momentos un reto son 169 metas nuestra institución en estos momentos hay 28 metas en las cuales no tenemos acciones concretas pero vamos a ver qué esfuerzo podemos estar realizando en cuanto al trabajo que se está haciendo actualmente ahorita estamos con el levantamiento de los programas proyectos y acciones del año 2021 esto está a cargo de mi persona vamos incluso a tener un sitio de validación digamos un formulario de validación de las acciones que venimos del año anterior a este año que están vigentes y también uno de captura porque es importante ir apropiando a la comunidad institucional en reportar estas acciones que competen o que más bien se vinculan a los objetivos de desarrollo también estamos publicando y divulgando los aportes del TEC a los ODS hicimos exposición en CONARE Mideplan en la ONU FUNDECOPERACIÓN y hemos realizado otra serie de exposiciones y divulgaciones y producto de esto han salido diversas alianzas con FUNDECOPERACIÓN incluso ya salieron una serie de proyectos o están saliendo una serie de proyectos que podrían estar acompañando la agenda agro ODS 2050 entonces es importante a nivel del grupo que hoy les estamos exponiendo vimos que somos actores claves y que cada una tenía una función específica en su diferente dependencia que más bien lo que hicimos fue sumar esta sinergia Raquel Mejías desde el punto de vista de la gestión ambiental Evelyn Solano desde la página web y grupo de visibilidad y oficina de comunicación y mercadeo Patricia Meneses pertenece al grupo de visibilidad a la vicerrectoría de investigación y a la oficina de planificación y mi persona desde la oficina de planificación ahí nosotros como grupo pues hemos establecido algunos objetivos ya les comenté uno que era hacer una sinergia e integrar los diferentes de nuestros diferentes puestos de trabajo esas acciones que realizamos para que más bien la gente ya vaya asimilando que todo lo que se refiere a objetivos de desarrollo ya hay un grupito pequeño que nos estamos encargando de sistematización de toda la información también estamos posicionando el tema de los ODS en lo que es la comunidad institucional a través de capacitación y sensibilización el semestre pasado iniciamos con estudiantes de primer ingreso este semestre lo estamos dedicando a sensibilizar en los consejos de escuelas y departamentos ya tenemos alrededor de unas 500 personas que han participado en esta capacitación Raquel y mi persona la hemos estado llevando a cabo pretendemos para el próximo semestre abarcar estudiantes regulares de nuestra institución también hemos visto acciones de mejora todo proyecto de investigación que se vaya a formular y que se apruebe podríamos de una vez en el formulario pedirle la orientación de objetivo y meta al cual están relacionados entonces la dirección de proyectos del tecnológico nos está colaborando en eso ya incorporó dentro de los formularios para los investigadores e investigadoras para que de una vez puntualicen objetivos y metas con la oficina de comunicación y mercadeo también estamos coordinando acciones en el cual ya toda noticia que se vaya a publicar puede perfectamente estar de una vez direccionada a qué objetivo y meta puede estar enfocándose otras acciones estamos coordinando con la biblioteca del TEC para que en el repositorio institucional todos los informes de labores que se vayan a colgar tengan la alineación con objetivos y metas según eje temático esta visualización gráfica sólo la tiene el tecnológico ha sido pues un producto nuestro a través de la colaboración de una persona estadística en la oficina planificación y lo que vamos a hacer es la visualización gráfica de las cinco universidades estatales Mideplan está más bien nos solicita amablemente que le colaboremos con eso y nosotros lo vamos a hacer como les decía este grupo de actores tanto Raquel como Patricia bueno tienen a cargo lo que es el ranking de ODS y el ranking de Green Metrics y partimos incluso las capacitaciones que estamos dando de no dejar a nadie atrás queremos que toda la comunidad se nos sume a este esfuerzo ahora este sitio es de acceso de acceso público en el TEC en el sitio de transparencia ahí ustedes se van a encontrar diversas pestañas el por qué en transparencia porque es una forma de rendir cuentas y además puede ser de acceso público de todas las personas externas a la institución como en forma institucional en planificación institucional ingresamos ahí y ahí viene la primer pestaña cumplimiento del TEC a los objetivos de desarrollo ahí hemos incluso colgado alguna información clave como son los objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030 en el cual las personas que quieran consultar un poquito más sobre la información está cada uno de los objetivos y están las metas correspondientes a las cuales está vinculado ese objetivo entonces esto sirve para que en el formulario de validación y captura puedan copiar y pegar la acción también tenemos alguna otra información de interés el libro de ciencia y tecnología aplicada con los aportes del TEC el pacto nacional sobre avances de ODS los proyectos programas y acciones del año 2018 al 2020 que sirven de base para esta visualización gráfica y diferentes presentaciones como ranking en ODS y demás se está creando un sitio en donde sea más identificable para la comunidad del TEC donde puede registrar nuevas acciones y validar y además donde puede estar incluso cargando información enlaces importantes para poder contribuir entre todos a este cumplimiento dejo de presentar bueno con esto finalizamos nuestra exposición vieron que destacamos algunos elementos claves para el posicionamiento en los rankings de sostenibilidad el cual bueno ya hemos mencionado pero sí es importante que todos vayamos alineando los esfuerzos y también la comunicación que hagamos de los mismos en los diferentes sitios o medios voy a dejar de proyectar y si les parece Tatiana usted nos dirige a ver cómo vamos abordando las preguntas perfecto muchas gracias nuestra Tatiana voy a compartir mi pantalla les recordamos por favor que ustedes tienen creo que ya están viendo mi pantalla y que me escuchan bien ¿verdad? sí recuerden por favor que tienen la opción de preguntas y respuestas en la parte inferior de Zoom tenemos algunas preguntas que han realizado para cada uno de ustedes entonces la primera pregunta la hace Ariana Garza y es me gustaría saber cuál fue la motivación del TEC en este caso de la institución de participar en el ranking tanto en el de Times Higher Education como en el de en el Green Ranking y cuáles son bueno ya lo había mencionado en su presentación pero cuáles son los apoyos económicos que la institución brinda a sus investigadores para que se involucren investigadores o comunidad académica creo que la muestra Patricia ok sí bueno no sé si empezás vos más bien Raquel con el de Green Metrics sí claro sí bueno en realidad por ejemplo Green Metrics que fue primero la participación de hecho se inició en el 2018 la motivación en ese momento fue en realidad medirnos un poco respecto a otras universidades a nivel internacional verdad como parte del trabajo que realizamos desde la unidad de gestión ambiental planteamos la idea a las autoridades y ellos decidieron ser parte no hay no hay algún beneficio económico para la institución por participar verdad ni nada nada de ese tipo es un tema más de reportar de rendir cuentas y también de medir un poco nuestro impacto mediante los indicadores que nos brindan estos estos rankings en el caso del del ranking del Times Area de Education empezamos a ver que el ranking tenía muchísima coherencia con lo que venía desarrollando el TEC ya lo que se venía haciendo en Gacel en la unidad donde trabaja Raquel y además las carreras en sí estaban ya muy enfocadas también y acciones internas a lo que era y como les mencionaba la sostenibilidad y las demás acciones para relacionadas con alimentos con toda la parte alimentaria la parte de movilidad social etcétera entonces decidimos participar en el ranking y fue muy ya habíamos visto por medio del trabajo que se venía haciendo que les acaba de mostrar Tatiana que el TEC venía alineado en muchas de las cosas que hacía a todo lo que a todo lo que pedía los ODS pero ocupábamos también tener una medida o sea eso era lo que nosotros estábamos viendo y lo que nosotros estábamos catalogando pero nos gustaba que fuéramos valorados por alguien que eso que estábamos levantando lo valorara a alguien y efectivamente el ranking viene a darle un valor a todas esas acciones y así a ponernos en una posición y decir sí lo que ustedes están haciendo va bien enfocado está bien está alineado y están teniendo un impacto de acuerdo a su metodología y a los indicadores que ellos pues estipulan para cada uno de los de los de los ODS así que nos abocamos a acomodar la información en un tanto diferente a como se las presentó Tatiana porque Tatiana les muestra por la agenda 2030 y por las metas el ranking nos pedía enviar información por los indicadores que cada uno de los ODS tenía de hecho también tenemos una herramienta que si queda tiempo al final se las puedo mostrar de Power BI donde podemos ver también cómo alineamos esas acciones a cada uno de los indicadores de cada uno de los ODS que es la información en ese formato que se envía al ranking y que recibe las valoraciones que hablamos que ya les mostré de pasada excelente muchísimas gracias no sé si quieran ampliar un poco la respuesta o quieren que continuemos con las siguientes preguntas como ustedes me indiquen continuamos perfecto entonces Diana Perdomo nos pregunta les dice felicitaciones es un excelente trabajo quisiera saber si la universidad solicitó apoyo a las bibliotecas para cumplir con estos objetivos quiero pensar que Diana nos pregunta sobre su biblioteca universitaria si ustedes solicitaron algún apoyo de su biblioteca para cumplir con estos objetivos nosotros en realidad hemos estado coordinando con la biblioteca José Figuérez Ferrer que es la biblioteca que nosotros tenemos como institución y más bien ya cada uno de los documentos que se suben al repositorio institucional incluso ya va direccionado ya dice el objetivo y la meta ahorita incluso estamos coordinando con todas las vicerectorías para que los informes de labores de las dependencias sean escuelas o sea un departamento administrativo de igual forma se suba al repositorio y alineado digamos que la persona quien hizo el informe de una vez tenga pues la posibilidad de estar alineando el objetivo y la meta pero si llevamos una coordinación con ellos y tal vez si Patricia o Evelyn amplían porque la biblioteca también pertenece al grupo de visibilidad que tiene el TEC entonces está como inmersa somos una casita como muy pequeña y nos coordinamos bastante bien entonces la respuesta es que sí desde mi punto de vista en cuanto a lo que es consecución de información de hecho déjenme comentarles que a la biblioteca el colegio de bibliotecólogos antes les pedía las acciones en cumplimiento de los objetivos de desarrollo que desarrollaba la institución y cuando nosotros conversamos con ellos dijimos ok esto no hay que duplicar acciones más bien aquí nosotros vamos a colaborar y nuestra información está en disposición para la biblioteca y más bien se canaliza a través de digamos de nosotros nosotros les pasamos la información a la gente de la biblioteca la biblioteca lo proyecta entonces también por ahí por el requerimiento de información pero tal vez desde el punto de vista de visibilidad se puede ampliar sí es importante el trabajo que desarrolla y es un actor importantísimo cuando empezamos a recopilar la información no estábamos con la biblioteca pero obviamente cuando uno empieza y le da marcha a una acción como esta que es recopilar la información de todo el quehacer universitario relacionado con los ODS tiene que coordinar y todos tenemos una parte importante con la cual colaborar entonces la biblioteca sí a raíz de lo que les acaba de mencionar Tatiana de esa consulta que les habían hecho directamente a ellos ya había especializado a una funcionaria de la biblioteca que es quien ahorita se encarga de catalogar cada uno de los documentos que les llegan y que debe subir al repositorio institucional de acuerdo al aporte que esté haciendo a cada ODS entonces ya esto nos ayuda muchísimo porque ya podríamos ir al repositorio y poder decirle que nos brinden los documentos que hemos elaborado según cada uno de los ODS esto es una acción muy importante y sí obviamente a través también pues del grupo de visibilidad ahí trabajamos mucho la parte esta de cómo usar la web cómo usar la página para poder divulgar el quehacer universitario y cuando nos dimos o sea cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos muchas acciones que estamos trabajando enfiladas alineadas con los ODS pues dijimos esto hay que divulgarlo y usemos el medio que es más que en este momento nos puede apoyar mejor y fue la web de ahí Evelyn bueno el arduo trabajo que ella tiene para poder elaborar un sitio ahorita está un sitio en diseño que ella les puede comentar un poco más para poder ya usar el sitio exclusivo para todo lo que es los ODS y poder entonces hacer un mejor uso de la web para poder que todo el mundo pueda acceder a la información si quieren saber qué es lo que el TEC está haciendo en los ODS posteriormente también se vamos a postear ahí lo que es la información del ranking el ranking la herramienta que usamos por IV es Power BI y esta herramienta nos permite igual visualizar la información por cada uno de los indicadores como les mencioné antes y también va a ser usada y además ahí estamos incorporando ya los indicadores para cada ODS para que incluso que pide el ranking para como una forma fácil de que a la gente le resulte más fácil conocer bien el ranking pero sí estamos es a través de la página del grupo visibilidad que participa la biblioteca donde la biblioteca tiene un rol importantísimo el grupo visibilidad y nos orienta que vamos orientando y coordinando todas las acciones de uno u otro grupo al final todo se entrelaza muchísimas gracias tenemos una pregunta de Pablo Dávila y es mediante qué características se determinan las acciones de los ODS una característica fundamental es que hayan estado incluidas esas acciones programas o proyectos en los diferentes planes que tiene la institución tomamos incluso los planes anuales operativos y el plan institucional incluso ahora estamos haciendo un plan estratégico en donde va a ir articulado y de aquí todos los esfuerzos que se realicen van a estar alineados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo entonces una característica fundamental sería partir de que esa actividad fue planeada y está conocida por los jerarcas digamos de la institución por otra parte debe no solo haber sido conocida o formulada sino también desarrollada entonces en los informes de labores estamos pidiendo el reporte de dicha acción y la evidencia incluso es importante toda actividad que se realiza se ejecuta incluso tiene que tener beneficiarios directos o indirectos y tenemos que tener una evidencia de la ejecución principalmente son como las características más fuertes digamos desde el punto de vista y por eso es que aquí somos dos personas desde el punto de vista de planificación en donde estamos tratando de articular precisamente en el pacto nacional sobre avance en los ODS dice que como instituciones tenemos que ir articulando los procesos de planificación los presupuestos y demás en cumplimiento a los objetivos de desarrollo entonces por ahí serían las características importantes que hayan sido formulados avalados reportados evidenciados que tengan beneficiarios directos y también bueno ya ahora hay otra pregunta sobre el proceso de sensibilización pero entonces la dejo para la respuesta para esa otra pregunta y justamente la pregunta de Ariadna perdón Garza es me gustaría saber cómo están integrando a la comunidad universitaria en el conocimiento cumplimiento y desarrollo de los programas que atacan los objetivos de desarrollo sostenible bueno ahí tal vez Raquel si gusta complementarlo estamos dando una serie de sensibilización capacitación a la comunidad institucional estudiantes funcionarios funcionarias digamos toda la comunidad institucional sobre la materia de los objetivos de desarrollo es interesante porque se les inicia creo que Pati se quedó probablemente sin conexión bueno pero yo puedo seguir ampliando ampliando la respuesta este proceso de sensibilización que les mencionaba Tatiana lo estamos desarrollando como ella mencionó para estudiantes funcionarios por ejemplo este semestre estamos asistiendo a todos los consejos de departamento de las escuelas o de las unidades de las dependencias y en una capacitación corta de media hora les explicamos qué son los ODS primero porque también tenemos gente en nuestra comunidad que tal vez no ha escuchado al respecto y entonces son personas que realizan acciones en cumplimiento a los ODS pero no lo visualizan como tal entonces con eso es que podemos capacitarlos y enseñarles primero qué son y cómo pueden también vincular un poco con respecto a las métodas las acciones que realizan y después les enseñamos esta herramienta que Tatiana les mostró para que vean también el beneficio que tiene el reporte de las acciones y cómo es que ellos pueden llegar a impactar y también aparecer y todo el gráfico de Pareto y demás que Tatiana les mencionó entonces así es como llevamos este proceso de sensibilización esperamos en el siguiente en el siguiente semestre capacitar también a estudiantes regulares estamos identificando algunos cursos que tienen alguna temática correspondiente a objetivos de desarrollo sostenible entonces sin lugar a dudas como intentar cambiar el chip a la gente o intentar más bien agregarle un poquito más a esa memoria con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y que entonces ahora cada que realizan alguna actividad lo recuerden y cuando les enviamos pues el enlace para que puedan agregar esa acción puedan ser parte de este proyecto muchísimas gracias me gustaría ampliarte un poquito y es que a ver yo pienso que como universidades todas ya venimos trabajando en muchísimas de las metas y de los objetivos de ODS creo que como universidades que somos somos visionarias ya y ya venimos enfilando algunas de nuestras acciones entonces si nos damos si nos damos cuenta y cada uno buscamos que estamos haciendo en investigación que estamos haciendo en extensión que estamos haciendo con nuestros estudiantes nos damos cuenta que hay una alineación ya en cada uno de esos ODS entonces si bien es cierto hay que orientar un poco más hacia los ODS es más nuestro que hacer no no quiere decir que no hayamos venido trabajando en acciones y en proyectos que ya venían enfilados al cumplimiento de esos ODS entonces yo creo que como consejo digamos a las universidades que quisieran empezar a identificar sus actividades yo les diría que analicen ya lo que se está haciendo los proyectos que tienen las acciones y traten de identificar y podrían encontrar ya ahí estrategias y acciones orientadas hacia los ODS Muchísimas gracias tenemos una pregunta de Isabel y nos dice ¿cómo los objetivos de desarrollo sostenible orientan al desarrollo y ordenamiento territorial? Yo creo que bueno de hecho lo identificamos como una acción clave ¿verdad? porque el ordenamiento territorial se vuelve muy importante en nuestros campos universitarios que terminan comportándose como una pequeña ciudad ¿verdad? entonces por ejemplo en lo que les mencioné del plan maestro los objetivos de desarrollo sostenible sin duda influyeron ahí tanto que tenemos una zonificación específica de corredores biológicos que son áreas que están conservadas para reforestación para disfrute de la gente que sabemos que ahí ya no vamos a tener edificios que podemos reforestar tener árboles que van a crecer y no vamos a tener que cortarlos luego pronto digamos por alguna construcción y demás entonces es así como nos vamos ordenando un poco además ese plan maestro como les mencioné trae también una normativa para la creación de los planes maestros que vienen y los de otros campos que incluye también por ejemplo en la parte de remodelaciones y construcciones que los edificios tengan parqueos para bicicletas que tengan para separar residuos que calienten el agua con fuentes renovables etcétera ciertos criterios que podemos tomar en cuenta también ya más en vista de la operación digamos o la construcción de los edificios pero sin duda esa parte del plan maestro tiene mucha influencia en cómo nos desarrollamos y nos organizamos en busca de la sostenibilidad muchísimas gracias Raquel ahora tenemos una pregunta de Jorge Forero buenas tardes felicidades por estos logros maravillosos ¿cómo lograron articular las acciones de compras proveeduría de insumos y equipos a este programa desde las dimensiones de lo básico para el funcionamiento a lo específico que se utiliza en la docencia e investigación bien no sé si respondo yo tal vez alguien amplía luego en cuanto a esto que mencionas sobre las acciones para compras proveedurías son temas bastante administrativos ¿verdad? y esto lo articulamos mediante un programa de gestión ambiental institucional que de hecho las compras públicas sustentables es un eje transversal de este plan entonces todos los aspectos ambientales que tratamos por ejemplo el manejo del recurso hídrico el manejo de residuos el manejo en las emisiones todo el tema del plástico de un solo uso y demás lo llevamos también a la parte de la proveeduría de insumos igual la parte de eficiencia energética ¿verdad? con criterios de compras sostenibles para la adquisición de productos y yendo también un poco más allá incluso criterios como por ejemplo si una empresa es bandera azul entonces ya no solamente vale que sea de menor precio sino también que tenga alguna otra certificación que sea carbono neutral o que tenga alguna isla ISO 14001 por ejemplo entonces también vamos un poco ambientalizando ¿verdad? lo que yo llamo como generando este estos sectores que vayan creciendo un poco y mejorando su desempeño ambiental así es como lo manejamos un poco a nivel de de proveeduría y de insumos y demás yo creo que para el TEC ha sido fundamental la creación de esta unidad que les está hablando Raquel que es la unidad GASEL que es gestión ambiental y de seguridad laboral esta oficina ha venido trabajando muy fuerte con la oficina de ingeniería entonces todas las construcciones nuevas tienen que responder a criterios de sostenibilidad hay manuales están algunos en revisión pero hay manuales de compras nosotros manejamos como les mencionó Evelyn los restaurantes institucionales que venden los productos a estudiantes al precio solo de materia prima todas las compras que se hacen también hay un manual de compras para los restaurantes para que sean sostenibles también las compras que estén haciendo que respondan los proveedores a estos términos cuando se licencian algunas sodas estas también tienen que vienen el contrato tienen que venir a asegurar que están haciendo el uso y su accionar disponible por ejemplo en el tecnológico como les mencionó Raquel ya no se puede usar nada plástico ya hay una normativa entonces ningún restaurante puede dar comida para llevar en utensilios plásticos no sé si se contrata un catering no pueden nada plástico cero plástico entonces esta oficina GACEL ha venido a apoyar a la institución en una serie de normas y de accionar para las compras en todos los quehaceres por ejemplo cambiaron todos los tubos de los grifos de agua para que fueran de menor cantidad cambios de luces LED a luces LED por ejemplo y entonces vienen ellos trabajando con proveeduría con la oficina de ingeniería con los restaurantes y con todas las unidades de la institución para ir metiendo en cada una de ellas todos los conceptos sostenibles ahorita además pues están una capacitación general que están fuertemente Tatiana y Raquel precisamente sobre todos estos aspectos que son importantes y para que cada una de las acciones que ellos hagan también las logren identificar pero si ha sido algo muy importante de la universidad esta oficina en todo lo que hemos logrado avanzar de hecho tengo que decirles que por lo menos yo estimo que por lo menos la mitad de la información que pide el ranking de ODS viene son por acciones desarrolladas en Gacel de hecho el ranking ODS si eso no queda claro en la presentación lo trabajamos juntas Raquel y yo porque la oficina Gacel es un actor importantísimo en todo lo que se está haciendo y mide este ranking excelente muchas gracias voy a unir dos preguntas de Ariana Garza ella dice son muy robustos sus esfuerzos y bien organizados cuentan con una herramienta para valorar el conocimiento y cumplimiento de los ODS por la comunidad universitaria se pueden conocer se pueden conocer al menos en términos generales cada acción en lo que es la herramienta vieran que hemos estado utilizando a modo de un rompehielo en cada una de las charlas es con menti bueno puede comentarlo Raquel en donde incluso les preguntamos a ellos qué saben ustedes de ODS inmediatamente la herramienta les va poniendo las palabras digamos ellos escriben tres palabras y va haciendo el mapa de palabras y es interesante porque más bien ahí nos orienta incluso a nosotras cuando vamos a dar la charla de cuál es el enfoque que debemos darle porque si incluso les decimos se vale decir que nada ¿verdad? entonces si el nada en la visualización de palabras nos sale muy grande y las otras chiquititas es porque esa población al cual estamos dirigiéndonos no conocen entonces todas las capacitaciones las estamos empezando las hacemos con esa herramienta que es de acceso digamos libre en cuanto al registro de cada una de las acciones ustedes vieron en la se puede visualizar una a una cualquiera de las 1696 acciones o las 3519 acciones que hemos reportado en estos tres años una a una tiene un responsable este año vamos a agregarle los participantes no solo el coordinador del proyecto sino los participantes el sector beneficiario y también vamos a agregar como una acción de mejora las entidades externas participantes en la ejecución de cada una de esas acciones entonces no sé Errake si querés comentar algo o me comí tu participación perdón en realidad esta herramienta que usamos nos ayuda un montón también porque como menciona Tatiana a veces vamos por ejemplo a la escuela agronegocios que es la que más reporta entonces pues tenemos un montón de gente que conoce los objetivos de desarrollo entonces debemos enfocar la capacitación algo más pero si es importante también conocer que los objetivos de desarrollo pues vienen desde 2015 pero hay gente que todavía no conoce de ellos en nuestras universidades entonces hay que dar ese proceso de sensibilización tal vez ayudando a eso los estudiantes se han sorprendido dimos una charla a los a un plenario de las asociaciones donde conforman los presidentes bueno las personas que conforman las asociaciones de cada una de las carreras los estudiantes dimos una charla en todo el plenario eran más de 100 líderes y ellos más bien fascinados porque al preguntarles incluso algunos en el colegio saliendo del colegio tal vez vieron algo de objetivos de desarrollo pero la mayoría pues nada entonces nos ha guiado bastante y queremos ahora más bien hacer alianzas con los estudiantes quienes a final de cuentas desarrollan bastante proyectos que pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo y así lo demostró la pandemia muchos de los proyectos que se realizaron en el TEC fue en forma conjunta trabajando profesores y estudiantes para elaborar esa tecnológica esa mascarilla ese desinfectante de mascarillas etcétera la verdad muchos productos entonces es importante que ellos sean parte de todo este proceso los estudiantes muchísimas gracias tenemos una pregunta nos quedan cuatro preguntitas entonces Janilka nos pregunta ¿cómo acceder al de Times Higher Education? tal vez la pregunta será ¿cómo acceder al ranking a la plataforma de Times Higher Education o cómo acceder a la información? si porque si es al ranking simplemente pones en Google Times Higher Education y ahí te sale el ranking y entonces ahí entras a la plataforma y en la a ver ¿se los muestro o no? bueno no entran y ahí le das donde está el ranking y le puedes dar el ranking en la pestañita de ranking entras al que se llama el impacto ranking de impacto y ahí vas a poder ver todas las universidades clasificadas o sea rankeadas perdón y vas a poder ver cada uno para cada universidad cuáles fueron los ODS que les consideraron en el ranking y las y el desempeño global que tuvieron estas universidades así entonces ahí vas a ver vas a encontrar que hay universidades de Australia y bastantes llaman la atención que están bastantes de Australia si era esa la pregunta sí sí yo creo que iba enfocada a eso en todo caso Janilka si quieres ampliarlo puedes hacer uso de la opción de Q&A que tenemos varios comentarios agradeciendo felicitándolas pero ahora ahora me voy con la pregunta de Jorge a esta ya la respondimos perdón nos preguntan gracias por los aportes podrían extenderse sobre los objetivos de desarrollo sostenible podrían extenderse a otros niveles educativos como bachillerato o inferior es que en realidad esto tiene una cobertura universal verdad si se refiere a eso que si nos compete a todos si nos compete a todos incluso nosotros reportamos acciones que estamos haciendo nosotros como universidad al sector primaria adultos mayores incluso otro sector de la población que no tenemos ahí entonces esto es se amplía en todo Costa Rica vamos a ver tenemos un gran reto y una gran responsabilidad Costa Rica fue el primer país de 193 países en firmar un pacto digamos los que participaron en la ONU en el establecimiento de los objetivos de desarrollo Costa Rica fue el primer país que firmó un pacto nacional para el avance a los ODS o sea el seguimiento que le da es fuerte verdad entonces entre todos tratamos de apoyar entonces en nuestro caso va a aplicar si no lo han aplicado a nivel de secundario o demás esto llega esto tiene una cobertura universal muchísimas gracias bueno pues les voy a leer un par de comentarios que nos envían por ejemplo Elvira les envía excelente lo que han realizado felicitaciones tecnológico de Costa Rica sería bueno un benchmarking los saludos desde la Universidad de Córdoba Colombia adicionalmente René nos dice saludos a todas felicidades al pueblo costarricense pues siempre han sido pioneros en la educación a nivel regional y un ejemplo a nivel mundial pues destinan sus presupuestos a educación salud y no a las armas desde Honduras un abrazo les admiro y espero que nuestro país tome en cuenta la forma en que ustedes lo han alcanzado y que por este camino seguirán rompiendo ranking en todos los aspectos y bueno pues tenemos varios comentarios agradeciendo ya hemos concluido con la parte de preguntas y respuestas algo que es importante nosotros vamos a compartirles pues la información y los links que son públicos y que nos han nuestras ponentes nos han estado mostrando en el transcurso de esta presentación voy a compartirles es el poll relacionado a un poco a qué opinan de esta sesión tenemos 217 personas en la sesión agradecemos nos puedan apoyar con este poll que estamos que están visualizando en este momento en Zoom agradecemos nos puedan apoyar no sé si ya pueden visualizar perfecto ya estamos recibiendo algunas respuestas vamos a dar un minutito para que puedan apoyarnos en contestar esta información les agradecemos el apoyo y mientras ustedes van contestando este poll queremos invitarlos a nuestra sesión de mañana a nuestras dos sesiones de mañana vamos a tener una sesión a las 10 de la mañana ahora México y Colombia 9 de la mañana ahora Costa Rica relacionada a la investigación química para el desarrollo sostenible la segunda sesión la sesión de la tarde que va a ser a las 3 de la tarde México y Colombia 2 de la tarde Costa Rica los ODS desde la perspectiva de la biblioteca están cordialmente invitados a estas dos sesiones les recordamos nuestro evento va a ser hasta el día viernes y nos encantaría tenerlos a ustedes en estas diferentes sesiones diseñadas para ustedes voy a dar un par de minutos adicionales para que puedan contestar el poll aprovecho para agradecer al equipo del TEC por su participación por haber aceptado esta invitación a que nos compartieran su experiencia nos compartieran estas buenas prácticas que se están realizando desde instituciones de la región que a veces uno siente justamente que son mucho más cercanas a mi realidad a veces uno puede ver ejemplos que uno dice no pues cuando me va a tocar pero creemos que este tipo de iniciativas creemos que este tipo justamente de acciones que ustedes nos mostraron acercan mucho más tanto a la comunidad académica como a los directivos a implementar este tipo de acciones en sus instituciones en el caso de Latinoamérica Norte entonces muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias.